En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo les haré, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor En este Evangelio vemos claramente como Jesús y el Padre son una misma cosa. En este sentido, quien ve a Jesús, quien conoce el actuar de Jesús, conoce el actuar del Padre. Y quien está conociendo a Jesús es aquella persona que le abre el corazón y lo escucha. Y hoy lo escuchamos desde nuestro corazón, desde el encuentro con la Eucaristía, el encuentro con la Palabra. Y por eso, conocer a Jesús nos hace conocer también la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es siempre que nosotros estemos realizados, que seamos felices, pero sobre todo nos quiere mostrar Jesús el rostro misericordioso, un rostro que nos ama demasiado. Por eso, nosotros, como estos santos que celebramos el día de hoy, seamos testigos de ese amor, de ese rostro misericordioso. Que nosotros también seamos testigos de la resurrección. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.